Que tendrá esta mañana de diciembre, que ya no quiero estar más contigo. Y que tendrá esta mañana de diciembre, que ya no quiero estar más contigo. ¿Por qué será que me dice el instinto? Que mejor que me busque otro camino. ¿Quién me ha dado la alegría que respiro? Si no eres tú es que yo sola he crecido. Ahora te asusta perderme y te digo, eso te pasa, por jugar conmigo. Y que tendrá esta mañana de diciembre, que me despierto con ganas de volar. ¿Por qué será que me dice el instinto? Mejor sola que mala compañía. Ay, solo pan, pero poca fe contigo. Pan, pan, pero poca fe. Pan, pan, pero poca fe. Ay, solo pan, pero poca fe contigo. Paripan, café, hijo de verdad que eres más sosa que nada. Ay, ay, ay. Pan, pero poca fe contigo. Y lo pagas tú de verdad que es que yo me aburro como una ostra. Oh, ya, ya. Pan, pero poca fe contigo. Y yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero crecer. ¿Qué tendrá esta mañana de diciembre? Que ya no quiero estar más contigo. ¿Y qué tendrá esta mañana de diciembre? Que ya no quiero estar más contigo. ¿Por qué será que me dice el instinto? Es mejor que me busque otro caminón. ¿Por qué será que me dice el instinto? Casi mejor si me voy con el vecino. ¿Y qué tendrá esta mañana de diciembre? Que me despierto con ganas de volar. ¿Por qué será que me dice el instinto? Que me por eso la que me va la compañía. Ay, solo pan, pero poca fe contigo. Solo pan, pero poca fe. Pan, pero poca fe. Ay, solo pan, pero poca fe contigo. Pan, pero poca fe contigo. Pan, pero poca fe contigo. Y le pagas tú de verdad. Pan, pero poca fe contigo. Y yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero crecer Y tampoco tiene gente Y que hay que llevar la votación a su mayor